60 años pensando en tu bienestar, con Fandy, tu mano amiga. En el Teatro Municipal de Buga se llevó el Talent Show, el cual contó con la participación de estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio. El Teatro Municipal de la Ciudad Señora se vistió de gala con la realización del Talent Show, que como cada año se viene adelantando desde el Departamento de Calidad de la Secretaría de Educación de la Ciudad. Es la muestra que nosotros hacemos cada año con los estudiantes de las diferentes instituciones, es la muestra que cada institución le muestra a la ciudadanía, y pues nada, estamos viendo todo el trabajo duro que están haciendo los profesores con los muchachos, el trabajo también de los padres de familia que nos están apoyando con este evento. El proyecto de bilingüismo que se está aplicando en las instituciones educativas es un plan a futuro y no muy lejano. Este evento se viene realizando ya hace varios años en Buga, nosotros desde la administración pasada lo venimos fortaleciendo con un equipo de bilingüismo, lo hemos ido, digamos, incrementando, y ya hoy contamos con una cantidad de participantes, cada año es diferente, cada año es, como tú puedes ver, pueden apreciar, es mucha mayor cantidad de personas. Con la realización de este tipo de programas, los niños y jóvenes de la Ciudad Señora fortalecen sus conocimientos en otro idioma. La importancia es empezar a adquirir el avance en una nueva lengua, nosotros queremos es que los niños se vayan familiarizando con una segunda lengua, ya tenemos, ya estamos entrando en la época de la tecnología, donde todo viene en inglés, los niños se van adaptando, música, queremos que los niños, queremos hacer de Buga una ciudad bilingüe, en tres o cuatro años empezar a mostrar un proceso ya grandísimo al país. En la jornada realizada este martes, cada uno de los participantes de las instituciones públicas del municipio puso a prueba los avances que han tenido en esta materia, y todos dieron lo mejor de sí en el escenario. Hay un centro de papá, patarrasca, ahora en singular, en apetacil, dice en el mejor. Folclor es el centro de Nueva Pú, en Constri, Brasil, en Perú, Lig, Lambar, Bac de Departamento, y de Caquetá, en Cotumayo. Uy, bien, Octavio Loaiza, CNS Noticias Buga.